Música Bien amigas y amigos, vamos a prepararnos aquí para la gran final de la categoría Super Comp 890 Giovanni Cordero con el tsunami del estado Lara Por otra parte, Eligio Safadi con Racing Tire Intercaucho del estado Zulia Categoría Super Comp 890, la gran final de esta sexta válida profesional de piques Aquí en Dipali, Dragway International, esta presentación de MC Video para todos ustedes Ganador Giovanni Cordero, campeón de la categoría Super Comp 890 Giovanni Cordero con el tsunami No, no, no No, 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 no No, no Gracias por ver el video.